El exdiputado del partido Nueva Alianza, Alejandro Trejo Ávila, aseguró que están más fuertes que nunca, por lo que están dispuestos a relanzarse y seguir participando en los procesos electorales que se susciten en el país. De acuerdo con Alejandro Trejo Ávila, Nueva Alianza no ha desaparecido como tal, pues aún permanece en 19 estados de México, de los cuales ya está registrado en varios para contender por las presidencias municipales y diputaciones locales en 2021. Asimismo, mencionó que la reaparición de Elba Ester Gordillo es buena, pues varios miembros del partido han considerado que la detención fue netamente política, no obstante, se esperará para ver si es posible un regreso de la misma. Hoy existe un comité nacional dirigido por Alfonso Cepeda, y vamos a esperar a lo que la maestra Gordillo regresa. Estamos pacientes a lo que es lo que sucede en la política sindical en el Comité Ejecutivo Nacional. Las palabras de Trejo Ávila confirman las recientes declaraciones de Luis Castro Obregón, dirigente nacional del que fuese Nueva Alianza, quien manifestó su intención de crear una nueva institución política a partir de la estructura que el turques dejó al perder su registro a nivel nacional tras el resultado de las elecciones federales del 1 de julio de 2018. Se sabe que mediante los 19 comités se reafirmará la participación ante el INE para rearmar las estructuras para beneficio del nuevo partido político, el cual presentará la petición para surgir a nivel federal en 2020, con el fin de poder participar en las elecciones del año 2021. ¿Por qué perdió el registro? El artículo 94 de la Ley General de Partidos, expone que un partido político puede perder su registro si no consigue por lo menos el 3% de la votación válida en alguna de las elecciones a nivel federal, es decir, aplica únicamente para diputados, senadores o presidente. Durante la elección presidencial, Nueva Alianza obtuvo el 1,08% de los votos mientras que Encuentro Social, otro de los desaparecidos, logró el 2,7%, en las diputaciones consiguieron 2,5% y 2,4%, respectivamente, y en el caso de las sanadurías ambos tuvieron 2,3%. Foto, especial con información de Aristegui Noticias y la Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.